Hey, muy buenas guapísimas, aquí Anita, el video más Y hoy si están viendo que estoy subiendo un video Si, jugo, ven Jugando con SimSime en español Hoy si notáis que hago más clics es porque no estoy con el mouse de la compu Estoy con un mouse que era de mi madre y me lo regalaron Y mientras jugamos, 10-20 minutos Pueden que voy a poner el cronómetro que tengo el teléfono aquí Vamos a poner el cronómetro Vamos a poner el reloj No, 5 minutos Bien, iniciar Tenemos 9 minutos y vamos Vamos a bajar el sonido de Minecraft porque me están pintando No sé qué les puse Mejor No, vamos a poner el chat Aunque no sé por qué siempre me pasa lo mismo No, español, 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 demasiado terrible No, español español, venezolano, español, español, aquí, este, y mientras esto se arregla, vamos vamos a poner el pegate vamos a hacer música 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 sincopy sincopy no copy creo que se escribe así no música sincopy música 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 Bueno, vamos. Estas son las monedas. Vamos a hacerle un poco la música. No lo he escuchado. O sea, ahora me escuchan... Me deberían escuchar mejor ahora, ¿no? No sé, pero como no estoy en directo, no les voy a poder preguntar. A no ser que me lo dejen en los comentarios. Ay, vaya, por favor. Si es un copy, que no me salta. Vale. Va como poco la... La, la, la. Así es un mouse. Aquí es con mouse. Así 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 es con mouse. Y, muy buena, guapís. Aquí Anita no me llamas. Y, estamos con música. Uy. Aunque se dice la presentación, pero igual. aunque no sé, no lo controlo ya me voy a alejar del agua porque yo que tengo el autosolto activado ahora voy mejor y tenemos solo 9 minutos para hacer algo a ver, a ver, si vamos a ver, ve a ti y nos vamos a quitar todo porque si vamos a hacer algo, no sé ahora que sepamos todo esto no, ¿dónde está mi cajita? y después me comento que está por acá porque está acá ¡Hasta la ronda! ¡Hasta la ronda! Vamos a dejarle listo el volumen al micro Bueno, hoy vamos a hacer algo, algo que se llamaría, como es, las carruineras, y aquí, lo veo La vamos a decorar, no es casita, es donde está la papa noel, pero primero la tenemos que eliminar Con el auto, creo que la canción no se escuche muy alta, o si no tenemos un problema Y bueno, vamos a hacer algo muy bueno, por cierto me estoy en la cama y estoy en la mierda, En la cama y el pipoco consigo el micro Bueno, vamos a hacer algo, como así está la escalera Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aquí va a ir un pixel arsi, de papa noel No se, no tengo Claro que lo pienso, debería haberme puesto alguna chuletilla Chuletilla significa chuleta Que sería, básicamente, una imagen Oco, no puedo volar Si estoy inmediato, ¿por qué no me dejas volar? Bueno, vamos a ver Ah, voy a bajar la sensibilidad porque Ah, si se lo que quiero saber como Uff, que cabrón No, no está mal, vale Vale, no sé cómo va a serla, me la estoy inventando No, 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 no Que, que está pasando con la canción Espérense, no me quiero pasar nunca el tiempo Vaya por Dios Me he equivocado Me he equivocado Bueno Necesito estar Ocho minutos A ver Porque no sé cuánto tiempo llevábamos Lo siento, gente Eh, fallo mi equipo Me siento Bueno Bueno, vamos a seguir con esto Me queda Un, un, un Turis Un, uno, dos, tres Un, nueve Ya lo, ya os digo Tengo controla bien esto Vale Aparte me va como con más Venga, me doy vuelta en ella Me doy vuelta en ella No, 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 no No, no, no No, no, no Perdonen por eso Youtube, es que mi hermana es más... No lo voy a soltar, lo voy a soltar porque le voy a hacer a mi madre y que... Mi hermana quiere que me quiten el canal. 1, 2, 3, 4... Un coche, bien. Voy a poner esto de aquí, esto de aquí... Está muy pegado. 2 minutos en unos 4 minutos técnicamente ya acabamos 2 minutos 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 3 minutos 3 minutos 2 minutos 2 minutos 3 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 minutos 4 minutos 4 minutos 4 minutos 5 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 minutos 6 minutos